Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de La Cocina de Fabián. Hoy estoy yendo a la casa de una arquitecta porque como ustedes saben estoy renovando mi casa y necesito opiniones diversas, opiniones que no sean mías, opiniones de una persona ajena, opiniones de afuera. Y qué mejor que un profesional para dármelas. Estoy yendo a lo de Silvina. Silvina es una arquitecta de pergamino, la tiene re clara. Así que ella me va a estar dando unos consejos para mi casa. También le vamos a estar haciendo una entrevista para saber de qué se trata la arquitectura. Así que allá vamos. Hola, bienvenido. ¿Todo bien? Adelante. ¿Qué tal Silvina? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Gracias por venir. Contame un poquito cuál es tu trabajo. Bueno, yo soy arquitecta. Ya hace casi 15 años que estoy en la profesión. Desarrollé toda mi profesión en Rosario. Y bueno, hace tres años que estoy aquí en Pergamino. Estamos en mi estudio, que también es un espacio cultural. Estamos en Espacio AL75, en donde desarrollamos no solo mi estudio de arquitectura, sino que también hacemos eventos culturales y sobre todo shows de música. Se fusionan esas artes. No solo la arquitectura en sí, sino que también la música. Y de vez en cuando hacemos shows, the living concert se llaman, en donde viene una banda, vienen músicos. Y nosotros hacemos algunas comidas, algunas bebidas y funciona tipo bar, pero a puertas cerradas. Así que ese es nuestro espacio AL75, justamente como el eslogan tiene la cultura alternativa, que justamente viene a fusionar todas estas artes. ¿Vos por qué te dedicas a la arquitectura? ¿Cómo surgió en vos elegir ese camino? Cuando era muy chica, apenas terminé la secundaria, inicié otra carrera, porque creía en esa época que quería ser científica, pero no, bueno, no me salió para nada bien. Así que al año, sin pensarlo, sin dudarlo, me fui directo a las facultades de arquitectura, me inscribí y desde el primer día que pisé los primeros pasos, que tuve que hacer los primeros croquis, yo a mí siempre me gustó dibujar, a mí siempre me gustó observar muchísimo. Yo soy muy observadora, entonces descubrí a través del estudio de la arquitectura en sí que no solo observaba, sino que me quedaba la memoria fotográfica. Y esa memoria fotográfica me sirvió a lo largo de los años para poder primero terminar la carrera y poder desarrollarme después en todo lo que es la profesión, digamos. Así que bueno, desde ahí. Bueno, yo vine con el fin de, porque yo quiero renovar mi casa. Sí, claro. Mi casa es una casa vieja, vivía mi abuela y ahora estoy yo. Y quiero poner un poco de onda, porque viste, las casas de abuela como son. Bien, sí, buenísimo. La cuestión de la renovación y de las reformas están buenísimas porque las podés hacer vos mismo. Que me parece que esa es por el lado a donde vos querés ir. Sí. Bueno, hoy en día existen un montón de variantes y de nuevas tecnologías y de materiales que hacen que no hace falta que tiremos todo y volvamos a construir, sino que hay nuevas tecnologías en pinturas, nuevas tecnologías en acabados de marmolería, en donde todas las superficies que vos tenés que renovar en tu cocina son fáciles de hacer y las puede hacer uno mismo. Eso es genial porque es como una autogestión. Lo que pasa es que si nosotros lo hacemos por hacer sin saber específicamente para qué sirven cada material, o sea, la tecnología la vamos a llevar a lugares a donde realmente no vamos a lograr nada. Entonces, bueno, con una buena dirección y con un buen estudio, sobre todo también de los colores, de la teoría del color, de cómo conjugan los materiales, cómo conjugar buenos materiales, qué tipo de pintura, para qué tipo de superficie. Así que, bueno, hay un mundo que se abre a partir de una reforma de una cocina. Generalmente, si tiene buena luz natural, es lo más importante. Resaltar eso, la luz natural y, bueno, la luz artificial tiene que ser muy puntual, que también es un detalle importante de la iluminación en una cocina, ¿no? Bueno, yo te pasé un par de fotos de mi cocina para que vos veas más o menos lo que se puede hacer. No sé si las tenés ahí. Sí, las tengo, las tengo aquí. Bueno, acá estamos con la cocina de Fabián. Voy a ir señalando en la imagen un poco lo que hicimos en una introducción anteriormente. Lo más importante y lo primero que tenemos que ver en una cocina, sobre todo justamente esta foto es muy significativa, porque lo que nos da claridad de la luz natural que entra y de la luz artificial que se debe tener. Digamos, acá está puntual y focal, se llama luz artificial focal, porque, bueno, acá Fabián tiene su barra donde hace la cocina y los videos, ¿no? Pero lo más, lo más importante a rescatar antes que todo lo demás es, se debería hacer un nuevo cortinado para que la luz natural entre de una manera más plena, que es lo que se necesita para trabajar en una cocina. Siempre la luz artificial va enfocada a donde, a la mesa de trabajo, pero la luz natural tiene que venir de forma plena. Entonces, como hay un buen ventanal, hay que rescatar y preponderar esa luz natural. La puerta también tiene vidrios, así que también se puede rescatar. Hay que cambiar el acortinamiento de una manera que sea de una tela mucho más fácil de limpiar. A lo mejor con estas nuevas tecnologías que son tipo roller, entonces fácilmente los sistemas que vienen ahora son con cadenitas, lo levantan, lo bajan en función de cuándo estás cocinando. Por ahí, a lo mejor, la luz puntual debería estar, a lo mejor, un poco más baja para que el espacio de trabajo tenga esa luz bien, bien focal. Después, digamos, la disposición está bastante bien. Habría que buscarle un lugar al microondas, a lo mejor con algunas ménsulas o acompañando la barra que se va a reformar, pero la cocina está muy bien ubicada, la campana está muy bien. Lo que sí me parece que es muy importante es cambiar los colores, porque la mesada va a estar restaurada, que ya vamos a hablar sobre la mesada en sí, pero todo lo que es el bajo mesada va a tener que ser un color claro. Siempre es importante que las cocinas tengan colores claros, porque los colores más claros y los colores más cálidos dan sensación de pureza, de limpieza. Y la cocina siempre tiene que dar esa sensación, digamos, para que todo esté limpio, para que todo esté puro, digamos. Y aparte, para que la materia prima, cuando se plasme sobre las mesadas y sobre la madera también acompaña muy bien, y por eso los colores cálidos también son los amarronados, los beige, que simulan la madera, o la madera en sí, que también son los colores que van en la cocina, ¿no? Colores tierra, que combinan muy bien con los colores claros. Siempre derivado de los blancos a los beige, digamos, de gamas cálidas. Es reimportante que todo esto esté acompañado por el revestimiento. El revestimiento, en este caso, son colores fuertes que hacen que apaguen mucho el lugar. En su momento eran azulejos, que se usaban brillosos. En los años 80, en los años 70, hace 30, 40 años atrás, estaba bien porque había otra manera de vivir la cocina. Hoy en día, uno está mucho tiempo en la cocina, sobre todo, Fabián. Necesita mucha claridad y mucha sensación de bienestar, sobre todo con los blancos. Porque los colores más oscuros, lo que tienden es, esto está científicamente comprobado y realmente es así, tienden a apagar y a dejar con una tenuacidad y a no tener, a estar en estados de ánimos bajos. Que, bueno, colores oscuros pueden servir para un lugar donde uno se quiere relajar, un estar, un living comedor. Pero para la cocina es importante la claridad. Así que, bueno, sería una renovación de, vienen unas pinturas, de epoxi, que las podés pintar y le podés poner vinilos, en donde simulan otro tipo de azulejo. No hace falta cambiar el revestimiento. Claro, sí, eso lo había pensado. Poner vinilos, ahí no es como azulejos. Claro, claro. Sobre todo colores claros. La tonalidad es de claros. Y bueno, yendo específicamente a la mesada en sí, acá hay otra foto, la vamos a ver. Bueno, yendo a la mesada en sí, acá, bueno, vemos que está muy dañada con el paso del tiempo, ¿no? Esta mesada es de un granito, es una piedra granítica, que con el tiempo y el uso, lo que ella hace es que se va desgastando. Entonces, no hace falta cambiarla. Son muy nobles, a pesar de que se quiebren como lo que vimos. Entonces, lo que hay que hacer es un paso a paso, digamos. En donde, primero, se limpia la superficie, se lija, donde se ven los manchones, como que van siendo, a lo mejor, de erosión a través del tiempo. Entonces, se lija, puede ser de manera manual, o de manera, con alguna máquina de lijadora, como que se pule bien la superficie. Después, con unos cauchos poliuretánicos, selladores, se sellan las grietas, se vuelve a lijar, se le pasa una capa de microcemento, se llama, que es como un componente que tiene unos polímeros y tiene un grado de cemento también, en donde se le hace una capa y eso queda completamente liso y también se le puede poner un color, el color que vos quieras. Si lo querés dejar color cemento, queda color cemento, pero después le podés poner una tonalidad en donde te quede o más beige, o más arena, o más gris, o más... Tiene que ser un color clarito en la mesa. Sí, siempre, siempre. Después, una vez que se seca eso, se le pasa una laca transparente, en donde eso va a sellar perfectamente y te queda para usarla 20 años más, tranquilamente. Bueno, entonces el tema de la mesada ya lo tenemos. El próximo video va a ser, digamos, ya en mi casa, ya con los materiales. Vos vas a ir... Sí, por supuesto. Para ver... Yo en realidad no sé cómo trabajan los arquitectos, pero ¿eso lo vas a hacer vos o hay gente que lo hace? Porque yo no tengo idea. Si vos me enseñás, por eso no. Claro, generalmente por eso. Este tipo de intervenciones la puede hacer uno mismo. Hay otro tipo de intervenciones y de reformas que no, que sí o sí tiene que ser persona capacitada, como por ejemplo un oficial albañil, o un oficial durlero, o un carpintero. Pero en este caso, con este tipo de... Cuando ya la cocina está armada y solo necesita una renovación, una refuncionalización de algunas partes, lo puede hacer uno mismo. Entonces yo voy a ir, vamos a estar con los materiales y ahí te voy a indicar cómo son los pasos a seguir y de bueno, la idea es que lo puedas hacer vos. Bien, vamos a empezar por la mesada y después yo voy a hacer una barra. Bien. Para cuando vengan mis amigos. Bárbaro. Atenderlos con un martini o lo que sea. Genial, con un trago. Claro, con un trago. Porque en realidad me gusta mucho la idea de tener una barra con banquetitas, ¿no? Es un lindo espacio. Sí, por supuesto. Hoy en día el tema de la barra y digamos una isla, la cocina, una barra, lo que hacen es unión. Mucha gente directamente hoy hace la barra en la cocina y no pone mesa y silla. Directamente hace barra con banquetas. Porque es más ameno, es más rápido. Para el día a día de hoy te viene a visitar un amigo, tomás un trago, comés algo, picás algo, no hace falta sentarse en una mesa formal como las costumbres que eran antes quizás. Entonces, eso también une espacios. Así que me parece que es lo que más o menos por lo que estuvimos hablando, es lo que el paso es seguir. Bueno, y también hay un montón de materiales como para trabajar con eso. Así que eso sí, capaz que a lo mejor ahí ya tengas que llamar a un carpintero. Sí, claro. Pero bueno, ahora hoy en día con los tutoriales de YouTube, bueno, puedes hacer cualquier cosa. Bueno, entonces vamos a empezar con la mesada que es un elemento importante en la cocina. Yo tengo que tener una buena mesada. Por supuesto. Y si no, ¿dónde se hace la magia? Claro, exactamente. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vemos ya renovando la mesada. Genial. Después me decís lo que tengo que comprar y esas cosas. Por supuesto. Realmente no tengo idea de qué. Después pasamos el tutorial. En la próxima lo vemos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, y así pasó otro video de Fabián Cocinero. Vengo de hablar con Silvina, la arquitecta. Estuvimos hablando sobre cómo remodelar mi casa. Tengo una mesada muy antigua y vamos a hacerla en el próximo video. Que hagamos con ella. Ya vamos a estar acomodando esa mesada. Suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Y cuídate. Nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!